Juan Román Riquelme no suele callarse nada. Siempre que algo funciona mal en boca, no deja pasar la oportunidad de hablar al respecto. Esta vez tras la derrota del Seneise ante River en la final de la Copa Libertadores, una de las más duras de la historia, fue muy claro, estoy un poco amargado. Pero esto es un deporte y hay que mirar para adelante, admitió. Y agregó, boca perdió porque defendió mal. Es difícil ganar una final de Copa cuando te meten 4 o 5 goles. Es demasiado. Si Boca jugaba este partido diferente, si formaba distinto, si nuestro entrenador plantaba al equipo de otra manera, por ahí estaríamos hablando y diciendo por qué no confió en lo que hizo siempre. Boca ha jugado toda la Copa igual. No fue nada vistoso, pero tiene mucho gol, aseguró en Fox Sports Radio. No es fácil llegar a la final. Ver a mi hijo ilusionado en cada partido de Copa fue gracias a ellos. Pero después gana uno solo. Y los hinchas de Boca tienen que estar con la frente en alto y sentirse orgullosos. Ya la vamos a volver a ganar, siguió. Riquelme, por otra parte, no cree que River haya sido muy superior a Boca. El partido se iba a los penales. Tampoco pensemos que nos ganó Guardiola, no nos caja. A baile, fue un partido parejo. No me vendrán eso, disparó. En un momento a Romal le preguntaron sobre si el partido más importante de la historia de River fue el del domingo o la promoción contra Belgrano, que lo condenó al descenso. Es difícil ponerse en el lugar del otro. Pero no es lo mismo jugar un mano a mano para ganar una Libertadores que como les tocó a ellos con Belgrano, uno por descender. Ellos sabrán cuál fue el partido más importante de su historia, afirmó. Yo estoy contento de ser hincha de mi club, estoy contento por cómo nos han representado y cómo defendieron esta camiseta. Además, para mí fue más doloroso haber perdido con Independiente del Valle que la final del domingo, reconoció. Punto. Y por último, cerró. Si ganas sos un fenómeno, si perdés sos un fracaso, y así no se puede vivir. ¡Gracias!